Música Feliz Hawelín, soy Gipsy, yo y aparte de hacer el imbécil, voy a hacer unas cookies de calabaza y chocolate. Vas a empezar cortando una calabaza y quitas la parte del medio, justo la que solo tiene carne. La vas a pelar, le quitas la cáscara y te quedas solamente con la carne, más o menos unos 300 gramos. La cortas en cuadrados no muy grandes y la pones dentro del procesador. Y vas a añadirle un toque de canela, nuez moscada rallada, un par de semillas de cardamomo, cuatro cucharadas de azúcar, una pizca de sal y le metes caña. Tremendo. Remuévelo bien con una cuchara y le vas a echar ahora un huevo, cinco cucharadas de harina, dos buenas cucharadas de mantequilla que esté muy fría, un puñado de avellanas tostadas, una cucharadita de levadura química y otras cuatro cucharadas de azúcar. Cierras y le das caña. Sácala de aquí. La tienes lista. Y ahora solo tienes que ponerla a enfriar durante más o menos media hora. Ya tienes la masa fría, colócate una cucharada y luego en esta cucharada le vas a poner unas frambuesas un poco machacaditas. Le pones otra cucharada por encima, que la tape bien y así con las tres. Y para terminar le vas a poner unos trocitos de chocolate por encima. Y ahora horno a 200 grados y la metes 15 minutos. ¡Bestial! Lo métela a la nevera y déjala reposándola por lo menos media hora. Gypsy pumpkin howling cooking. Hom ladle a Mihávilo. Chica. 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 Gracias por ver el video.